Hola, mi nombre es Paul Galvez, soy estudiante de la carrera de Economía y Negocios Internacionales en UPAO. Elegí estudiar la carrera de Economía y Negocios Internacionales porque desde muy joven me sentí atraído por los negocios y además quiero contribuir al crecimiento y desarrollo de mi país. Elegí la UPAO porque cuenta con un amplio reconocimiento y prestigio a nivel del norte del país, siendo una universidad licenciada y teniendo una de las más modernas infraestructuras. La UPAO contribuye a mi formación académica con su destacada plana docente. Además, contamos con laboratorios especializados, los cuales nos ayudan a poner en práctica lo aprendido en aulas. Además, los convenios nacionales e internacionales nos ayudan a obtener la experiencia académica en otras universidades. Mi proyección a futuro es ser un empresario exitoso para generar empleo y contribuir al desarrollo de mi país. Para los jóvenes que están interesados en estudiar Economía y Negocios Internacionales, les invito a investigar más acerca de esta maravillosa carrera y acercarse a nuestra escuela para obtener mayor información. Porque como economistas podemos contribuir al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país para mejorar nuestra calidad de vida.